Hay un avivamiento aquí en el que hay aquí en Tecate, amén, cerro azul. Es un avivamiento y dice así. Es el streamer. Y dice así. A mí me fue el bocado. El universo no te quiere a ti viviendo bajo tanto reglamento que te encuentro por el hombre y no por Dios. Dices que yo no sube, porque expreso el evangelio en la música de verdad. Habla a ti que significa, pero a mí no me molesta. Pues yo sé a quien le canto, le canto al dedo alto, al que te da salvación. Lo que tú te quieras, ya es lo que ellos quieren, solo lo que Cristo quiere. Yo necesito expresar lo de mí, lo siento, lo hago, compartirlo con todo lo que le digo. Yo no sé para vencer, nunca para ser vencidos. Nunca vamos contra todo, perdonados por el que no puede todo. Precia en una vivienda, precia en todo, moviendo a todos. Una guerra declarada, venceremos con la fe, porque Dios es religión. Siento el avivamiento muy dentro, viniendo de cuatrocientos, no importa cómo me siento. No le falta de recosentro, bajando, alejándole tu corazón, derrámale. Bájale, dábale, échale ganas, muévete, háblale. Pues no importa el sufrimiento, que tan fuerte venga el viento. Mas Cristo es mi roja, y Él es mi cimiento, Él es mi pensamiento. Cuando yo renovado, con un nuevo nacimiento, yo juego un pensamiento. Al diario su palabra, ve que está brillando. Al diario su palabra, ve que está brillando. Y me limita de pecado, de que yo me esté cayendo. I bless you but that's nice and you see me hope we can plug it around. Keep the Invest in your tal, butー, stop fucking down. I hope you can stand in a moment around, and it's a hopefully valve. It's already a force into your round, you relax when that we're loud. So I'll don't see you like this sound, dont be, and be around. I'm headed by the bounce, or now just step around, over me. Este avivamiento, este avivamiento, en el que ya está surgiendo, desde este movimiento, este avivamiento, nos desperdiendo tu tiempo. Este avivamiento, este avivamiento, en el que ya está surgiendo, desde este movimiento, este avivamiento, nos desperdiendo tu tiempo. Así es verdad. Ya mucho tiempo, muchos años, perdimos el tiempo en las calles. Y ahora podemos aprovecharlo aquí en el Crea, para servir a Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Éxalo fuerte a Jesucristo.